Nos informan que está desaparecido el señor Juan Paulino Jiménez. Solicitan saber acerca de su paradero, su hijo de manera específica, el cual salió de un centro. O más bien, repetimos la información, el señor Juan Paulino Jiménez está solicitando saber sobre el paradero de su hijo, el cual salió de un centro de rehabilitación en Jaina y ya lleva cinco días desaparecido. Por lo que si usted tiene información acerca del paradero de Dowling Jiménez, comuníquese el contacto que está en pantalla, 809-445-3566. Repetimos el número de contacto por si ha visto a este joven que ven en pantalla, 809-445-3566. Hola, N7. Yo soy Juan Paulino Jiménez, padre de Dowling Jiménez. El cual se encuentra entraviado ya cinco días, que salió del centro de Jaina. Y al momento no sabemos su paradero. Por favor a alguien que lo vea, envíe los números donde puede localizarlo. Adiós. Redox. L bowl. Mólica. Cácero. Gracias.